María, yo no quería que esto terminara así. Te lo juro que yo no quería que termináramos de esta manera. ¡Atrás! ¡Atrás! Lo que pasó allá adentro fue un accidente, pero no se les ocurra seguirme. ¡No me sigan! ¡Atrás! 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 ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡ no lo acepto, Isabela! ¡No lo acepto! Es más, te prohíbo que sigas estudiando. ¡Fernando! Mañana mismo te vienes conmigo a la oficina y de ahí te mando directo con Tulio para que te busque trabajo donde pongas en uso todos esos largos años de matemática que solo te han servido para parecerte cada día menos a tu madre. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Sé que un tonto fui como te perdí Ya no hay nada que decir Te miré y veo en tus ojos la soledad Buenos días, don Fernando. Buenos días, Vicente. Soy un maletín, señor. Gracias. Y Isabela no pretenderá hacerme llegar tarde a la junta. Bueno, yo creo que mejor me voy porque se me va a hacer tarde. Hermanita, deseame suerte. Y eso es todo lo que me vas a decir, Luis Arturo. Oye, ¿tú no viste que ayer asaltaron a tu hermana en pleno desfile? Al que no quisiste ir, por cierto. Sí, 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 mamá, sí lo oí. Y también escuché que el ladrón era así como galán, ¿no? Que llegó ahí, te besó la mano, agarró el botín y salió corriendo sin ir a nadie como todo un Robin Hood. Bueno, pero no te preocupes. Mira, ya pronto harás otro desfile para ayudar a tus pobres. Eres incorregible, Luis Arturo. No te tomas nada en serio. Sabelita, termínate el café aunque sea. No, no me pasa, Matilde, no me pasa. Tu primer día de trabajo. No puedes ir con el estómago vacío. Gracias.